Hola, buenos días a todos y a todas. Me vuelvo a presentar. Soy Ángel Castillo, director del Instituto Eduardo Torroja y, aunque hemos compartido diferentes jornadas y diferentes módulos, ahora me toca contarles e iniciar el último módulo con una de las píldoras que, de alguna manera, va a recoger no solo lo que se han realizado en los diferentes módulos, sino también el intento o la visión que queremos mostrarles con los materiales en base de cemento y en esta temática. La conferencia va a ser sobre estrategia de hormigones desde el punto de vista sostenible y creo que en este último módulo, en el 6, creo que es fundamental el poder, como les decía, recoger un poquito la trayectoria de lo que hemos intentado durante todos estos meses en los diferentes módulos. Hemos pasado desde el principio con el concepto de durabilidad y ciclo de vida, considerando esa ampliación de vida útil como un punto importante de vista sostenible. En el módulo 3 se trabajó en la parte más centrada en edificación y habitabilidad, lo que es salubridad y construcciones sanas para un entorno mejor. Y luego, tanto en el módulo 4, en su amplio espectro en la eficiencia energética, como en el módulo 5, en el cual ya empezamos a introducir avances notables en la sostenibilidad de materiales de construcción, no solo en base de cemento. Y en este sexto nos vamos a centrar en la parte de materiales en base de cemento. Por eso se denomina como economía circular en materiales en base de cemento sostenible. Durante estos minutos quiero poner reflexiones, consideraciones que creo que mayoritariamente todos lo tenemos en mente, pero a lo mejor algunas se nos escapa, pero sí aglutinarlas todas dentro de un punto de vista claro y nítido. Empiezo por una pequeña reflexión, aunque puedan pensar que es una reflexión antigua desde el 2006, pero sí quería porque expresamente en la ECP, en la plataforma europea, desde entonces hizo mucha referencia y se consideró que, por ejemplo, en 2006 se calculó un consumo mundial estimado entre 21 y 31 millones de toneladas de hormigón, siendo entonces el segundo elemento más consumido sobre la tierra después del agua. Es una reflexión importante. No sé si teníamos en consideración esos órdenes de magnitud, pensando en ser el segundo producto más consumido a lo largo de un entorno de sociedad como el que tenemos en estos momentos. Por eso, irremediablemente, tenemos que empezar por recordar lo que en diferentes aspectos y en diferentes charlas en los diferentes módulos hemos tratado, el concepto de sostenibilidad, para ir desgranando y viendo cómo podemos avanzar o cómo podemos dar ese valor añadido a nuestro entorno construido. Es decir, como ya hemos comentado más de una vez, esas tres patas principales, consideraciones que es medioambiental, social, económica. En la parte de medioambiental, sobre todo teniendo en cuenta la valoración de residuos o la reciclabilidad, pero la parte de emisión de gases. En el social, esas dos variantes, efectos sobre la salud o la seguridad en el trabajo y la parte económica en la productividad y rentabilidad del producto en el tiempo. Al final, sostenibilidad o sustentabilidad, conceptualmente es lo mismo, es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida del tiempo. Creo que quería incidir en esto, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad para las personas. Es decir, no nos podemos centrar en una visión sostenible en una de las tres patas. Tenemos que tocar cada una de las tres, probablemente en alguna actuación sea más mayoritario o un efecto más positivo en una de ellas. Pero siempre tiene que haber un concepto que toque y afecte a los tres pilares principales y, evidentemente, eso implica una rentabilidad del producto a lo largo del tiempo. Por eso no me resisto, como ingeniero, a darles una fórmula matemática. Es algo que nos pide el día a día. Es decir, es una sostenibilidad, al final es la suma de recursos, impacto ambiental y efectos de la sociedad dividido por la rentabilidad del producto en el tiempo. Por eso tenemos que, en un continuo y una evolución, como en módulos anteriores, pasar de esa sostenibilidad 1.0 a una sostenibilidad 2.0. Es decir, de alguna manera, siempre evolución y siempre considerando los diferentes aspectos a tener en cuenta. Al final, el concepto de sostenibilidad aplicado al hormigón nos implica una durabilidad con una vida útil sin coste de mantenimiento, un uso de materiales reciclados y subproductos con valores añadidos, mínimo impacto ambiental fundamental, no solo en la producción, sino también en la explotación y en la parte de optimización en la producción con el control. Al final, si conseguimos esa optimización en todo el sistema productivo, conseguimos dar un paso y un avance de manera óptima hacia esa sostenibilidad en el sector de la construcción. El hormigón, en definitiva, es lo que les muestro, unas pinceladas de obras singulares. Es decir, algo que tenemos muy cerca de aquí en el Instituto de Ciencias de la Construcción de Eduardo Torroja, y es una de las obras emblemáticas de Eduardo Torroja, el hipódromo, que por eso quería traerlo porque es de 1935, desde algo tan al principio del siglo XX, pasando tanto con la Catedral Visilia, Museo de Arte Contemporáneo o la Ciudad de Artes y Ciencias. Esto siempre mencionas o enseñas uno y te dejas otro. Pero bueno, simplemente para que vean los diferentes aspectos que eso es el hormigón y sostenibilidad. Al final, el hormigón se adapta a los nuevos tiempos. Es decir, los requerimientos, las prestaciones del entorno construido nos hace a que, de la mano de la tecnología del hormigón, podamos dar respuesta con las nuevas tecnologías a más prestaciones, a una vida útil mayor, una puesta en obra acorde a las prestaciones o necesidades que se ponen. Es decir, todo esto es el entorno que tenemos, pero sí quería seguir haciendo lo que les decía, reflexiones sobre nuestro entorno construido. Al final, pasamos el 90% de nuestra vida en el edificio. En Europa, por ejemplo, el 42% del consumo de energía y el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero son debido a los edificios. Esto más o menos nos lo han estado contando Carmen y Fernando en el módulo de eficiencia energética. Pero es una reflexión importante. De hecho, el grupo de trabajo de esos Central Building and Construction Initiative de Programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2014, pues estimó que el consumo de energía de los edificios puede reducirse del 30% al 50% sin incrementar los costes de inversión. Es enormemente esperanzador este número que les pongo encima de la mesa. Es decir, somos capaces de casi llegar a un tercio de reducción prácticamente sin una inversión importante económica en la parte necesaria y que, bueno, pues simplemente con optimización, con consideraciones a la hora de, no solo en el proyecto, a la hora de construir, prácticamente con muy poquito conseguimos rebajar un nivel importante. Al final, en una vida de servicio, vamos a llamar 60 años, pues el 90% de emisiones de CO2 es debido al uso, en torno al 10% suelen ser debido a los materiales y el 2-3% emitido durante la fase de construcción. Evidentemente, vemos dónde claramente podemos efectuar y, de hecho, por eso nos han explicado durante estas dos semanas, en las diferentes charlas y prácticas, la parte de eficiencia energética y la parte del uso del edificio, lo más importante. Pero el otro también, ¿no? Es decir, que cualquier tipo de aporte o cualquier tipo de cuestión favorable en los aspectos a nivel de material y en construcción, pues creo que es importante. Por eso es necesario aproximarse a un ciclo de vida del edificio, teniendo en cuenta la fase de uso, que es la más importante, y luego las posibilidades de mejora en términos de eficiencia, ahorro de energía, recursos y emisiones es muy relevante y puede ayudar de manera significativa a la consecución de los compromisos de reducción de emisiones a nivel país. No solo hay que valorar, como les decía al principio, aspectos ambientales, sino debe valorarse aspectos sociales y económicos. Entonces, en este contexto, ¿cómo puede contribuir al hormigón a la sostenibilidad en la construcción? Claramente nos podemos hacer esta reflexión, ¿no? Es poco sostenible el hormigón, o sea, emisión... Les pongo aquí unos órdenes de magnitud de lo que es la emisión de CO2 y siempre me gusta hacer la pregunta. Es decir, ¿ustedes qué pueden pensar? ¿Que la emisión de la fabricación de pan, en qué orden de magnitud estaría frente a una emisión de CO2 equiparable a fabricación de cemento? Pues que sepan que está en el mismo orden de magnitud, ¿no? Es decir, en un planteamiento en estos momentos de estrategia energética a nivel de país, pero la consideración, porque tenemos que tener en cuenta todo lo que supone la fabricación de las diferentes materias, al meter todo el sistema productivo, pues está en el mismo orden. No con eso quiero decir que, bueno, no hay ningún problema porque el cemento o posterior la parte de hormigón no genera ninguna emisión de CO2, sí, y es importante, y hay que tenerlo en cuenta y optimizar y avanzar para que esto se produzca lo mínimo posible, ¿no? Pero muchas veces el orden de magnitud nos sitúa dónde estamos y qué pretendemos, ¿no? Por eso, en un análisis superficial mostraría que tanto el acero como el hormigón son materiales asociados con alto consumo energético, que consumen materias primas y emiten gases de efecto invernadero, pero es momento de poner realmente el balance, como les digo, es decir, como en la fabricación de pan, lo que es desde creación de materia prima, lo que es el horno, lo que es el transporte, pues lo mismo, ¿no? O sea, poner el avance tecnológico del hormigón y la capacidad prestacional a lo largo de todo el tiempo y con este balance, ¿no?, que siempre hemos estado contando y le llevamos contando durante todos estos meses, ¿no?, esas partes de aspectos sociales y económicos con aspectos ambientales y económicos, ¿no? Es decir, al final la sociedad nos demanda o determina una serie de requisitos relativos a las infraestructuras o a las estructuras que utilizamos en función de habitabilidad, en función de uso y condiciona de alguna manera las tipologías estructurales, ¿no? Y entonces esa construcción en infraestructura de edificación nos da y nos devuelve a la sociedad aportando las inversiones, determina la calidad de infraestructura construida, aporta soluciones para mejorar la calidad de vida y reduce los riesgos para los usuarios, ¿no? Es decir, que al final hay que meter en el contexto y en esa fórmula que, como les decía al principio, les mostraba, hay que poner en valor todo y hay que cuantificar beneficios y cuestiones que pueden ser no tan beneficiosas, ¿no? Por eso aquí les pongo un ejemplo, ¿no?, es decir, la construcción de una infraestructura que puede ser el enlace de Oresun entre Dinámica y Suecia, es decir, que con el ahorro energético para el transporte, para todo eso, es decir, evidentemente la inversión en el primer momento y en la construcción es de un orden importante, pero si nosotros luego lo extrapolamos a los beneficios a lo largo de toda su vida útil y toda su vida de uso y de explotación, sí que empieza a que la fórmula empieza a ser más o menos buena y dando resultados bastante positivos, ¿no? Al final la construcción es una actividad reactiva, ¿no?, responde a las necesidades sociales, como decía, y su objetivo primario es satisfacer necesidades básicas, como son la habitación, la habitabilidad, la provisión de agua, el desecho y el tratamiento de aguas hervidas, el transporte, la energía, todo esto demuestra el carácter sostenible de la construcción, ¿no?, adicionales a esas necesidades sociales que vienen y son aportes específicos de las construcciones de hormigón a la mejora de este perfil sostenible de las construcciones, ¿no?, por darles conceptualmente órdenes de magnitud, ¿no?, al final el aprovechamiento como que el hormigón o los materiales en base de cemento pueden dar en el concepto de inercia térmica permite un ahorro de acondicionamiento térmico de entre un 2 y un 15%. Pongan los valores que les decía al principio, ¿no?, piensen que el 90% de las emisiones estaban en el uso, si nosotros simplemente con el uso del material tenemos la consecuencia de rebajar casi hasta un 10% o incluso en 15% en zonas muy óptimas esa inercia térmica, pues creo que es un paso enorme, ¿no? La combinación inteligente, diseño, iluminación y ventilación permite un ahorro global del 50% con respecto a los valores actuales, ¿no? En Estados Unidos el 40% de las emisiones de CO2 corresponden a la demanda energética urbana. Pongan el mapa de las emisiones y de la parte, ¿no?, es decir, lo que podemos optimizar y lo que podemos avanzar, ¿no? Utilizando en carreteras el hormigón frente a materiales bituminosos, pues permite casi un ahorro de combustible entre un 0,8% y un 3,9% comparando con pavimentos asfálticos, ¿no? Emplea fuentes de recursos naturales muy abundantes, es reciclable en su totalidad al final de su vida útil, es posible y es factible, ¿no? Es un material muy durable, como nos han contado tanto Isabel como Rafael en el módulo 2, ¿no? En la parte de ampliar esa vida útil y vincular claramente en optimizar las operaciones de mantenimiento, ¿no? Y al final ese incombustible durante su exposición al fuego no desprende sustancias tóxicas, ¿no? Los puentes y viaductos, como comentaba, permiten ahorrar el tiempo de circulación, ¿no?, que traduce en una reducción de consumo energético y de emisiones, ¿no?, con una reducción del efecto de islas de calor en ambientes urbanos que habitualmente se llama el efecto albedo, ¿no? Esa ausencia de lixiviados de cara a no tener complicaciones con residuos, ¿no? Y, como les decía, durabilidad comprobada con diseños de 120 o más, ¿no? Por eso es clave e importante la consideración de manera global y en el ciclo de vida que Luis Fernández Luco nos explicará en la siguiente charla de cómo enfocarlo y cómo avanzar y cómo dar soluciones a cada uno de los avances correspondientes, ¿no? Y aquí saco la parte que nos reflexionaba Fernando Martín Consuegra en las etapas de ciclo de vida, ¿no? O sea, muy vinculado con lo que estamos haciendo y cómo les presento lo que es a nivel de ciclo de vida en la parte de extracción de materiales, producción, construcción, uso y mantenimiento, demolición y reciclado, ¿no? Y con todo lo que les he comentado y esas reflexiones y esos comentarios, pues quería terminar, pues, dando unas pinceladas, ¿no?, de que al final la tecnología del hormigón de la mano del avance y desarrollo de sus elementos constituyentes es capaz de ofrecer soluciones específicas y renovadas prestaciones, ¿no?, capaces de satisfacer diferentes requisitos fundamentales, ¿no?, que son con un menor de uso de recursos y una mayor eficiencia, ¿no? El trabajo conjunto entre los distintos actores del proceso constructivo permitirá obtener el máximo aprovechamiento de estos nuevos hormigones y la búsqueda de renovadas soluciones. La contribución del hormigón hacia un entorno sostenible no se limita a la aportación exclusiva de nuevas propiedades, sino que el desarrollo de hormigones especiales o de altas prestaciones dará un paso más y, además, también juega un papel muy significativo en la función de consumidor de residuos, ¿no?, como nos han presentado en el módulo anterior, ¿no? Al final, en otras palabras, veremos que no solo es posible reusar el 100% del hormigón, sino que este podría constituir el repositorio de residuos, ¿no?, es decir, subiríamos esa efectividad de ese 100%, aunque el hormigón es uno de los actores, a veces, principal o secundario de la contribución a que este entorno construido sea sostenible, pero no es el único. Por eso, la sostenibilidad es usar eficientemente los materiales como parte de la consideración global de la envolvente y los sistemas constructivos. El hormigón es uno de ellos. Y con esto, pues, quería agradecerles su atención y espero que, bueno, pues estas reflexiones nos hagan conjugar y encajar los diferentes puntos de vista que en cada módulo hemos querido transmitirle y, además, poder encajar desde este punto de vista lo que en las siguientes charlas mis compañeros van a expresar y van a contar con detalle ese avance sobre este entorno construido que sea sostenible y eficiente. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!